La Güerita Mix ¡Huevo! ¡Vamos a verlo, señores! ¡Seguemos con el buenito sonidero! ¡Vamos a verlo, señores! ¡Venga, venga! ¡Ahí! ¡Oye, qué sabroso! ¡Vámonos bailando! Destrucción Latina ¡Sabe esa cumbia! ¡Oye, qué sabroso! ¡La Güerita César! ¡Venga, coña, pobre de la Juárez! ¡Llegaron 15 grados! ¡Como Perón Locos! ¡Astos Huesos Lucas! ¡Javi, Peti, Diego! ¡Ese Choco! ¡Llemanco sin control! ¡100% de los sonidos Samurai! ¡Y destrucción Latina! ¡Ahí, mamayita, mil 30 grados! ¡Llemanco sin control! ¡Llemanco sin control! Lclado Secretario Lclado de los sonidos Lclado de los sonidos Lclado de los sonidos Lclado de los sonidos Loco de los sonidos Destrucción Latina Destrucción Latina Desde la ciudad de Puebla Destrucción Latina ¿Va a ver dónde dice? El grupo impunito Sonidero Tema nuevo Disco nuevo Electronix Allá no baño Ahí Cumbia Loco de los sonidos No tiene por qué sufrir Ni por qué llorar La comitina acaba de llegar Con los chavos extraña El famoso Macario 100% Destrucción Latina Destrucción Latina Cumbia 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 Loco de los sonidos A vernos bailando En el cielo volaremos En la tierra caminaremos En tus bailes Bainaremos Siempre te apoyaremos Con los chavos 13 Ya dicen Puma Y todos dicen la dos 100% Destrucción Latina Cumbia Estás En el mundo En el mundo En el mundo En el mundo De todos sonidos De animals Destrucción La lalala Latina Destrucción La Deasto Destrucción La Latina A lo vez S. сама Muchas gracias Influimos semas Que que ¡Suscríbete al canal!